No sé por qué de repente pienso mucho en ti Pero decidiste decirte Que te vaya a bailar Ahora que te vas y me dejas sin ti Ahora que te vas y ya no estarás aquí Le pido a Dios que vuelvas, que vuelvas pronto a mí Que de lo contrario ya no podré vivir Las noches son inmensas y tan frías sin ti Y aunque trato de olvidarte, tú sigues dentro de mí Abrazando el recuerdo, el recuerdo de ti Mi vida es un infierno Yo sin ti no sé vivir Me salgo con mi guitarra Pensando solo en ti Cantando voy por las calles Cantando para ti Esperando que al regreso Tú ya estés aquí Me salgo con mi guitarra Me salgo con mi guitarra Pensando solo en ti Me salgo con mi guitarra Pensando solo en ti Cantando voy por las calles Cantando para ti Cantando para ti Esperando que al regreso Tú ya estés aquí Cuidado con mi guitarra Pensando solo en ti